hola amigos mecánicos traigo un nuevo vídeo cómo desarmar lo que el cabezal bueno todo lo que acá a la parte de la tapa bueno vamos a estar sacando estos tornillos que trae acá arriba estos tres bien y ahora vamos a sacar todo lo que esto si donde van los balancines a aflojar estos tornillos vamos a aflojar este que es una guía bueno amigos una vez que aflojamos esto este y este vamos a sacar todo lo que es la torre ésta vamos a estar poniendo acá porque le vamos a pegar a la vallita ya sacamos estos y ahora lo que vamos a tener que hacer aflojar aflojar estos que está sujeta en la tapa bueno esos dos y estos que están acá yo los tengo medio flojo bueno amigos que hayamos sacado los tornillos que ajustan la tapa vamos a sacar ahí pone por acá para pegan a la vallita después y bueno ahora si sacamos estos yo tengo que cambiar la junta acá se saca ya se puede sacar para arriba vamos a tratar de sacar la junta esta y ahí lo sacamos para arriba nada más falta aflojar un tornillo acá ahí está eso sería todo y ahí tiene que salir para arriba ahí va a ver bueno tenemos un problemita acá con la junta esta que la han puesto así nomás así que bueno hay que sacar esto bueno amigos sacamos el cilindro si ya sacaste el cilindro ahora lo que vamos a hacer es sacar una pinza de punta y le vamos a sacar este seguro que trae ahí se agarra ahí lo gira un toque ahí y salen ahora vamos a sacar el perno de este lado le vamos a pegar unos golpecitos y tiene que salir al toque mi amigo ahí ya corriste un toque el perno le agarró una pinzita y lo sacaba sale al toque el pistón bueno eso sería todo yo tenía un problema acá con la junta me tiraba aceite acá cuando la ponía en marcha así que después voy a subir un video como como armarlo y como hay que ponerla hay que subir siempre el pistón arriba cuando la armamos lo subimos arriba y bueno lo más lo calibramos las válvulas ahí así que después voy a estar subiendo otro video así que bueno si te sirvió suscríbete y voy a estar subiendo más videos de los trabajos que tengo acá en el taller